Parte de la celebración del Día del Río Bogotá, la Secretaría de Ambiente adelanta un recorrido por la Carrera Séptima. Pero ¿cómo se desarrolla la actividad? Pues Daniel Arevalo nos entrega toda la información. Adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues de esta manera ya se comienza a desarrollar la actividad con diferentes estudiantes aquí en el centro de la ciudad en combinación del Día del Río Bogotá. Aquí pues estamos viendo como funcionarios del acueducto que les explican la importancia del río para la ciudad en este ambiente que sea por este día. Ya recordemos, nominado por el Consejo de Bogotá, se desarrollaron diferentes actividades en varias localidades de la ciudad. Una de ellas es donde nos encontramos muy cerca a la Plaza de Bolívar. En la mañana se hicieron la limpieza de varios canales que conectan con el río Bogotá, entre ellos pues el canal Fucha, el canal de Tunjuelo y también el canal El Arzobispo, ubicado cerca al Parque Nacional. Desde allí estuvimos tempranas horas registrando cómo se extraían todos estos elementos. Según indicaron por parte de la Secretaría de Ambiente, actualmente en mucho tiempo es la primera vez que no se registran niveles bajos en la calidad del agua de esos cuerpos de agua. Desde la Secretaría Distrital de Ambiente hacemos una labor de control a todos los vertimientos y factores contaminantes. Y medimos periódicamente cómo está el agua de nuestras cuatro cuencas. Este año por primera vez encontramos que ninguna de nuestras cuencas tiene un nivel pobre de agua. Nuestras acciones están funcionando. Estamos escuchando a la Secretaría de Ambiente y Conversión de ese día del río Bogotá. Y por eso es el llamado a la conservación de estos cuerpos de agua para evitar arrojar escombros y otro tipo de desechos para no afectar todos esos canales que precisamente llegan a conectar con el río Bogotá. Las propuestas actividades seguirán. Empezaron el día de ayer con diferentes sesiones virtuales. Hoy continúan con actividades como esta, diferentes colegios y continuarán en horas de la tarde. Así como mañana se tendrán otras reuniones virtuales para conectarse y aprender sobre todo lo relacionado con el río Bogotá. Pues nos dejamos con estas imágenes. Usted tiene más en estudio.